Hoy de nuevo vuelvo a tenerte en mis brazos Pero tu vibra ya es diferente y me di cuenta que Me di cuenta de que Amiga lo que está pasando, no Esto que estamos sintiendo los dos No podemos seguir fingiendo, no Si juntos estamos ardiendo, no Amiga lo que está pasando, no Esto que estamos sintiendo los dos No podemos seguir fingiendo, no Si juntos estamos ardiendo, no Amigo lo que está pasando es que Estamos jugando a no querer querernos Cuando en realidad nos amamos Y no es secreto, no Que hay entre los dos algo químico Que se sienta más allá de lo físico Y es verdad que me lastimaron, pero puedo darme una oportunidad Y es verdad que quizás somos amigos, pero un amor hijo puede hacerse realidad Y no te voy a negar Que siempre quise mucho más que amistad Así que Rompe la barrera Quiero más que mañana yo me muera Ya nos tomo pa' la lista de espera En tu vida ahora soy la primera Solo quíreme ya Solo quíreme ya Amigo lo que está pasando, no Esto que estamos sintiendo los dos No podemos seguir fingiendo, no Si juntos estamos ardiendo, no Amigo lo que está pasando, no Esto que estamos sintiendo los dos No podemos seguir fingiendo, no Si juntos estamos ardiendo, no Una mirada tras otra Tus ojos y un whisky a la roca Un olor que me provoca Una sonrisa que aloca Pero después pienso que soy un amigo y cago en esa realidad Quiero que seas mía Pero es mejor olvidarte ya Sé que nos amamos Pero al final no podemos Por más que lo intentamos Al final solo perdemos Noches enteras Noches enteras viento en mi mente No quiero perderte No quiero perderte más yo Solo prefiero ser tu amigo Por no perder tu amistad Estoy dispuesto a todo Pero también estoy dispuesto a luchar por tu amor Si solo tu amor Si solo tu me entiendes como nadie más Yo solo te quiero amar Amigo lo que está pasando, no Amigo lo que está pasando, no Esto que estamos sintiendo los dos No podemos seguir fingiendo los dos Si juntos estamos ardiendo los dos No quiero perderte más No quiero perderte más No quiero perderte más